Compañeras y compañeros, les habla César Luque, de la Escuela Popular José María Carbonell. Desde que en Colombia a finales de los 80 se implementó el modelo neoliberal, tanto en lo político, económico, social y cultural, el empresariado ha venido repitiendo el mismo discurso, que todos los recortes a los derechos de los trabajadores es para hacer nuevo empleo o para mantener el que hay. Los gobiernos de turno, los gobiernos manijeros de turno, han venido repitiendo de manera consistente ese mismo discurso para justificar los recortes. En 1988, por la Ley 79, se crearon las cooperativas de trabajo asociado, volviendo la escravitud a Colombia como en los ingenios azucareros del Valle. Por la Ley 50 de 1990 se hizo la reforma laboral, se acabó con la estabilidad laboral, se acabó la retroactividad de las desantías y se crearon para despedir a los trabajadores, lo más barato posible, una indemnización por el despido sin justa causa. En 1993, con la Ley 100, la salud se convirtió en un negocio, aparecieron las IPS y las ARL. Se dio un duro golpe al Seguro Social, se dijo que se iba a acabar, hoy es colpensione y se mantiene fuerte, pero los fondos privados que aparecieron, llevaron a los trabajadores y hoy se ha demostrado que esos trabajadores no tienen garantizada una pensión hasta el final de sus días. En el 2002, cuando Álvaro Uribe ya era presidente, con la Ley 789, se atacó y se debilitó el pago del trabajo festivo, se redujo el recargo nocturno en cuatro horas entre las seis de la tarde y las diez de la noche, se redujo la indemnización por el despido sin justa causa al 50%, se atacó el contrato de aprendizaje, con el mismo discurso, es para mantener el empleo. En el 2005, con el acto legislativo reformatorio de la Constitución, se puso a los trabajadores a cotizar más años para su pensión, más semanas con menos pensión, y hoy se repite el recetario, para mantener el empleo a través de la emergencia económica, ya atacaron a la gesantía, las vacaciones y las pensiones. Ahora anuncian la prima de servicios y también anuncian las convenciones colectivas de los sindicatos. Con el mismo recetario, el gobierno manijero de Iván Duque pretende hacerle el favor al empresariado nacional. Por eso, compañeros, invito a los trabajadores a que levanten la voz contra estas medidas que está tomando el gobierno. La lucha sigue, compañeros.